¡Oh Dios mío! ¡Mira esto! ¡Pero mira! ¡No se jodió que tiramos! ¡No lo sé! ¡No lo llevo a tirar! ¿Tienes una moneda? No me voy a estar bien. Lo que me preocupa es que yo no sé si es mejor seguirlo. Yo creo que está mejor seguirlo. ¡Wow! Porque nos van a comprar el chiste a ver. ¡Buenos días! Aquí estamos. Mami. Leo. Poli. ¿Y Simba? ¿Dónde está Simba? Simba está por ahí acostadito. Bueno, estamos ahora mismo cruzando el puente sobre un cuerpo de mar, sobre el mar, sobre un cuerpo de agua en Navarre. Nosotros estamos quedándonos en Navarre. Viajamos en auto desde Jacksonville. y aquí estamos cruzando para llegar a la isleta al otro lado de la costa de Navarre para poder llegar a las aguas del Golfo de México. A ver, les enseño. Por aquí vamos cruzando el puente, el cuerpo de agua en Navarre. Y ahí se pueden ver unas playas, pero esta playa es más una bahía. Por aquí vamos. Por aquí vamos. Y vamos a coger toda la costa. Vamos a pasar por Navarre Beach, Opal Beach, el Dog Beach, que estamos súper emocionados por ir al Dog Beach. Y luego vamos a ir a Pensacola Beach hasta llegar hasta la costa, al Fort Peacons, para ver y conocer un poco más de la historia de Estados Unidos. Y más que nada, esperamos poder bañarnos en las playas con aguas del Golfo de México, que dicen que son aguas de agua azul cristal. Mira, ese es el puente. Este es el muelle. Míralo. Ese es el pierre. Ahí hay un pierre. Sí, pero mire. También eventualmente vamos a estar visitando el Fishing Pier, que es el más largo de la Florida. Entendemos que está ahí, pero como nos estamos quedando en Navarre, vamos a visitarlo luego. Miren gente, esto es impresionante. A nuestra mano derecha tenemos el mar y a nuestra mano izquierda también tenemos el mar. Lo mejor más afuera se puede ver. Muchas casas de playas. Muchas casas de playas. Miren este, aquí parece un observatorio. Oh wow, mira, esta parece como un tipo iglú. Es una casa. Es una casa. Y al otro lado que también tenemos la playa, la costa. Entonces, por consiguiente no necesitamos GPS porque es solo una ruta directa. Entonces vamos a seguirlo hasta llegar a la costa, hasta el puerto de Four Peckens. Que es el pico. Y vamos a ir eventualmente parando en las playas para conocer el Golfo de México. Pero no necesitamos GPS. Esto es increíble. Nada de increíble. Esto es más increíble. Esto es... Aquí estamos entrando a Santa Rosa Gulf Island National Seashore. Por aquí venimos. Y el mar a mano izquierda. Wow Simba, ¿estás emocionada? Aquí está el niño, se despertó. Se despertó. Ya estamos entrando en la vista escénica. Estamos con los ciclistas. El agua es súper azulada. Tuvimos un chance de verla. Vamos a pasar dos entradas a la playa pronto. La arena es blanquita, blanquita como la nieve. El agua es súper azul. A este punto solo tenemos arena a mano derecha, arena a mano izquierda y hay un carril. Esta punta del Golf Island National Seashore es arena a ambos lados y solo un carril y de vuelta. Eso es todo lo que tenemos aquí. ¡Qué bonito! Aquí estamos llegando a la playa. Ahí está Simba. Ahí tenemos a Poli, que parece ser que no quiere que le pongan el leash. Parece ser que ella no quiere que le pongan el leash. Ahí está Poli. Llegamos a la playa. Simba está emocionado. Aquí está Mami, emocionada por ir a la playa de los perritos. Y Leo, que no puede esperar para ir a ver el dog beach. Llegamos la tabla ya. Aquí podemos ver que pueden haber manatís y el Spanish Mackerel, que es un pescado bien popular para pescar y comer y cobia. Son pescados riquísimos. Y gigantes también. Son peces gigantes. Aquí vamos con Simba a la playa. Vamos por acá, Simba, mejor. Aquí estamos en las playas del Golfo de México. El agua es súper clara. El oleaje es un poco fuerte, pero es sumamente clara. Súper bonita. Aquí estamos en la playa de los cachorros. Aquí están en la lám benim. Yo estoy en la playa. Sí está en la playa de los cachorros. Digo ahí está en la playa. No sé si pueden percibir, pero todos los insectos. Quién está en la playa. Qué locura. No sé si pueden percibir, pero todos los insectos. No sé si pueden percibir, pero todos los insectos que mataron. Los matamos de camino acá. Es una locura. Acabamos de llegar al área de defensa. Aquí el mirador está más atrás, pero este es el cañón con el que le disparaban a los barcos cuando venían a atacar. Mira, qué bonito aquí. Aquí mismo se acaba ya. Ese es el mirador desde donde miraban. A ver si venían los botes. Esta es la entrada del escondite. De ellos es toda una casa circular. La otra entrada está por el otro lado y ese ves que queda bajo vegetación lo hacían para protegerse en forma de camuflaje. Aquí estamos pasando por las tumbas de los soldados que estaban en combate y fallecieron en el acto. Aquí estamos entrando a el fuerte de la costa. Como quien dice el fuerte grande. Four Peckens del 1834. Desde el 1834 este fuerte está aquí. Es bastante amplio. Tiene bastante escondite. Tiene que ver las puertas, las ventanas. Es muchas murallas de combate para proteger esta costa de América. De la Florida. Que buena vida. Que interesante en su punto no. A Leo está encantado. Yo le dije a Leo, no me gusta esto y me dice, pero me encanta que me ha scenario. Miren el cañón, lo pueden ver allá a la distancia. Ah mira, esta también. Constitución es mega antigua. Aquí estamos en cierto tipo de casa, no estamos seguros si son celdas o para guardar las municiones, no estamos seguros por lo que es esto. No hace sentido hacer celdas, no hace sentido hacer celdas, no hace sentido hacer celdas, hay que ser como un bando, hay que ser cotero. Aquí estamos pasando por el puente al segundo, a la segunda isla. Como pueden ver es otra diferente. Aquí estamos en el Longest Fishing Piers en Florida. Miren nuestra vista. Nuestra vista está sumamente hermosa. Estamos viendo el mejor atardecer que podríamos haber conseguido el día de hoy. Es demasiado bonito. De verdad nos encanta. Miren nuestra vista, les voy a mostrar si puedo darle la vuelta. Miren nuestra vista, en esta vista. Miren la rueda. Aquí hay que burón. Ahora ya no ven ¿La mañana nos vemos aquí? No, 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 no ¿Qué te pasa? Míralo, míralo, míralo ¿Será un delfín tal vez? Puede ser El delfín va rápido A ver si yo lo puedo coger ¿Cómo lo viste tan rápido el delfín? Pues es que miré y salió Es un delfín Puede ser un delfín Parece ser un delfín Sí, el delfín es curvado Sí ¿Cómo se le es elfín? La aleta La aleta es curvada ¿Pero qué es curvado? Mira, yo estoy Mira, yo lo activizo ahí Me gusta Sí A ver si vienen para acá Ay Dios, para allá se ven mal Vamos para allá Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Es un delfín Sí ¿Sí? Sí Sí Yo no sé si lo grabé en el video Pero ¿Está grabando? Yo estoy grabando Es que él se mantiene en línea En este, se mantiene ahí, en esto sí Míralo, ahí Míralo, míralo Sí, pero no sé si Estaba mirando en persona, no estoy mirando Está bien, pues lo ves acá Sí Va por el espacio allá Sí Probablemente lo agarrincan, ¿verdad? Sí Porque ahí es que estoy grabando Sí, sí Sí, sí Míralo, míralo Viene por ahí, viene por ahí Viene por ahí Sí Confes Míralo, por ahí viene, míralo Ya se ve el cuerpo entero Míralo 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 Dónde está Míralo 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 Ojo Míralo 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 Cálmata Te voy a ir Míralo 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 Mira ese que viene ahí, mira eso que viene ahí, mira El maíz que viene Pero él me confirmó que sí es un delfí Es un delfí Míralo ahí, míralo ahí Lo cacé, lo cacé en el primer o segundo del video Lo viste? Sí, lo vi No, yo lo voy a ver desde aquí, yo lo puedo grabar Sí, yo lo vi, pero yo lo estoy viendo en la mesa ¿Tú lo grabaste? Sí, yo lo grabaste Ah, pues, ¿tú lo grabaste? Desde el momento que yo presioné, fue ahí Yo lo tengo grabado todo ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo tienes? Sí, yo, ok Es el mismo, es el mismo ¿Qué viene? No, ya volvió para allá Ah, sí, ok, regresó Sí Mira, pero yo no, ya volvió para allá Justo, y por ejemplo Es Cali ¿ Pero yo te quería ir She está trabajando ¿No, right them? Prisa Ah, no, foray Yeah Ah, no what's over there You Can't afford ¡Gracias! 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 Aquí estamos entrando el Henderson Beach State Park ¡Henderson Beach State Park! ¡Guau! ¡Qué bonita! Ahí nos podemos vender El agua es clarita Hay mucha gente metida a mí Aquí acabamos de llegar al Henderson State Park Beach La playa es súper, súper clarita El agua es súper, súper bonita Aquí estamos en Harbour Walk En Destin, Florida Super hermoso Aquí pueden ver la isleta Que queda enfrente de Harbour Walk El barco del pirata pasándonos Allá hacen más tours para ver los delfines y el atardecer Es sumamente lindo Hay bastantes restaurantes en el borde de la playa Que eso es lo que estamos haciendo ahora mismo Buscando dónde vamos a comer Margaritas to go Ahí pueden ver el trolley Que está dándole un paseo a los niños Alrededor del área Y venimos entrando al Harbour Walk Village Estamos en el restaurante Con vista al mar Y al otro lado de la isleta Esto es hermoso aquí Nuestra vista aquí el día de hoy para cenar También estamos con Leo Salud 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 Estamos llegando aquí al Gator Lake adentro del san andrew's state park en panama city estamos en el wetland far from being scary or worthless our wetlands are wonderful nos va a enseñar un wetland un wetland with rivers lakes bugs fresh water swamps let's go aquí tenemos los animales que podemos encontrar aquí podemos encontrarnos el water snake el soft turtle and american alligator aninga marsh rabbits white-tailed ears river oates and the red-winged blackbeard a la mañana o tarde so estamos en el medio de mami se quiere ir tiene miedo miren la vista qué bonita al lago los tipos de pájaros que podemos encontrar aquí el lago es súper bonito ahora vamos a estar bajándonos de el deck para caminar por el trail aquí andamos con simba y polly que están súper emocionados por ir en el trail sí pero ahí ya se acabó la arena hay un cauchón para alligators gator lake you're here es cortito aquí podemos ver el trail pantanoso es cortito aquí lo que te llaman si te llaman hablo no si te llaman Vamos a ir a la derecha, vamos a ir a la derecha, vamos a ir a la derecha. Vamos a ir a la derecha.